Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar haciéndoles una invitación cordialísima para que nos acompañen en el saludo a la aurora gloriosa del 2021. Y para eso está con nosotros el doctor Fernando Mancero, el expresidente vitalicio de la Fundación Benvenido Guayaquil y es el coordinador, el organizador del saludo a la aurora gloriosa. Fernando Mancero, gracias por estar aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Muchas gracias Karina, un placer estar nuevamente en tu espacio, un sitio de encuentro cultural y cívico. Muchísimas gracias, estoy a las órdenes para todo lo que desees. Gracias Fernando. Bueno, 2021 marca el comienzo de un nuevo siglo para Guayaquil. ¿Qué se va a hacer en este 2021? En efecto, el tan esperado bicentenario no se pudo festejar como nosotros queríamos y como la ciudad se merecía, pero bueno, hemos enfrentado las circunstancias y al parecer estamos ya entrando en un periodo de resolución. Por lo mismo, hemos pensado que este año la aurora se enfoque un poco en un reinicio, en una esperanza, en un renacer de la ciudad, sin olvidar a las personas e instituciones a las cuales tenemos tanto que agradecer, estas instituciones que lucharon contra la pandemia, de tal forma que, como acto central del saludo a la aurora gloriosa de este año, tendremos la imposición de la condecoración aurora gloriosa. ¡Ah, qué maravilla! Una presea que se les va a dar y a quién se les va a dar. Entregadas a... Vamos a condecorar los pabellones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Por cierto, que hace pocos minutos me llamaron a confirmar su presencia, así que tendremos a todos ellos y sus representantes. Y también queremos hacer el reconocimiento de gratitud al cuerpo médico guayaquileño. Estará representado por el doctor Washington Alemán, una persona emblemática, así que él en representación de todos los médicos, muchos de los cuales perdieron la vida, estará presente en el saludo a la aurora gloriosa, recibiendo el merecido homenaje que se merece. El cuerpo médico envuelve enfermeras, camilleros, personas que trabajan dentro de las farmacias, personas que manejan, por ejemplo, las ambulancias, y en realidad que sin ellos, sin los bomberos, sin los policías, sin la gente del COE, no se pudo, no se podía hacer mucho. Ahora, Guayaquil ha enfrentado a través de los siglos varias plagas. Esta es otra plaga de la que tuvimos que salir. Sí, lamentablemente, Guayaquil a lo largo de su historia tiene un récord de plagas que la han azotado. Guayaquil siempre, y a pesar de aquello, ha salido adelante y siempre más fortalecido. Esta, pues, de características mundiales, realmente nos cogió bastante de sorpresa, que yo, por eso, nuestra ciudad estuvo en los titulares mundiales, en su momento, que ha podido enfrentar y luego salir también y estar en los titulares de los políticos y las noticias internacionales como muestra de recuperación, como muestra de lo que siempre ha sido Guayaquil, un ave fénix que ha sabido vencer todos los obstáculos que le ha puesto la naturaleza y el ser humano. Y sabes que en ese ciclo que hay de recuperación, enfermedad, salud, recuperación, es, en cierta manera, también graficado bellamente por la noche y el día y esta aurora que sale desde el río Guayas. ¿Cómo son las celebraciones del saludo a la aurora gloriosa? Bueno, Karina, tú, que en realidad has participado casi desde la génesis del saludo a la aurora gloriosa, comenzamos en la madrugada cuando está la noche, muy oscuro, como si fueran las doce, comenzamos a las cuatro y media cinco con el preludio de la aurora y podríamos hacer una, un símil a la situación que hemos vivido, en efecto, que de la oscuridad en este octubre, amanecer al día a dar nuevos retos, retos vitales. En su momento enfrentamos retos quizás fatales, pero ahora nos enfrentamos a un nuevo mundo, porque sin duda el mundo que conocimos hace año y medio ha desaparecido, junto con muchas personas queridas, pero también nos ha enriquecido, nos ha hecho más fuertes y hemos aprendido a priorizar lo verdaderamente importante, lo accesorio ha sido puesto en su lugar, accesorio. Y lo mismo la ciudad, que tiene que enfrentar el nuevo mundo, es una ciudad del siglo XXI, una ciudad global, que tiene que enfrentar con soluciones innovadoras y soluciones totalmente vanguardistas, como siempre lo ha hecho, a este nuevo reto, que es el resto del siglo XXI. Así es, veis esa luz amable que raya en el oriente, cada vez más luciente, con gracia celestial, esa es la aurora plácida que anuncia libertad. Están ustedes totalmente invitados a despertarse tempranito, el 9 de octubre, a celebrar con todos nosotros el saludo a la aurora gloriosa. No se vaya muy lejos, vamos a hacer una pequeñita pausa en mesa de análisis arquicultura y ya regresamos con más y con el doctor Fernando Mancero. Gracias por seguir con nosotros, esta es mesa de análisis arte y cultura, que nos puede sintonizar a través del canal 74 en TV Cable, canal 42 en Claro TV y el canal varía en UHF dependiendo de en qué provincia del Ecuador es. Pero aparte de eso, puede sintonizarnos en cualquier parte del mundo a través del www.ucsgrtv.com. Fernando Mancero, saludo a la aurora gloriosa 2021. ¿Quién va a participar? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Y cómo se está haciendo para que se multiplique como una plaga libertaria? Mira tú. Bien, en el seno de la fundación este año surgió la idea de que el saludo a la aurora gloriosa no solo se realice en el sitio de siempre, que así va a ser, no vamos a realizar, que no haya confusiones, que lo vamos a tener en la plaza de la administración a la hora de siempre, sino que también queremos que se expanda y se extienda a lo largo y ancho de Guayaquil. Y por qué no decirlo, donde los guayaquileños estén a lo largo del mundo y al amanecer del 9 de octubre. Y a Dios ha tenido la colaboración de los medios de comunicación y hemos difundido esta noticia y este deseo. A estas alturas ya están algunos barrios inscritos, hemos hecho las visitas respectivas para ver quién es el responsable y hemos diseñado un manual con todas las indicaciones necesarias para llevar adelante el saludo a la aurora gloriosa. Y la verdad me ha llenado y nos ha llenado los que hemos ido a los barrios de gratitud incluso y emoción el ver la emoción con que los habitantes de la zona quieren realizarlo, ¿no? Llenos de patriotismo, llenos de buenas intenciones, dispuestos a luchar contra las adversidades. Porque, claro, así como a ti y a mí nos hicieron en su momento, tenemos negativas, ¿no? Y gente que no comprende. Algunos de los barrios me decían, no quieren porque no es un acto deportivo, ¿no? Entonces, digo, no se desanimen. Nosotros también fuimos así, estuvimos 6, 8 personas al principio y hay que seguir adelante porque finalmente lo lograremos. Así que, efectivamente. Nosotros también, en realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que efectivamente se empezó como con 6 u 8 personas y ya para el 2018, 2019, habían siquiera 300 personas a las 4 y media de la mañana, 5 de la mañana, en la plaza de la administración, al pie de la fragua de Vulcano, del monumento de la fragua de Vulcano. Bueno, y de hecho, pues, Fernando, estoy yo en este momento en California y ya se ha coordinado también con el maestro Luis Buenaventura. Reseña histórica a cargo del arquitecto Melvino. La arquitectura, el albinante Jorge Cabrera, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la proclama de Olmedo, la Lera, el representante del Cuerpo de Bomberos, las vivas, el representante de la policía, que deberá ser la comandante... Tania Varela, la general... La general, bueno, la comandante de la policía, que sé que habla muy bien y con mucho entusiasmo, que es lo que necesitamos, y el discurso de fondo lo dará el doctor Alemán. También tendremos las palabras de la señora Gloria Gallardo, que como todos los años asistirá. Pues tenemos la presencia de la orquesta de cámara del Colegio República de Francia, que pues nos acompañará con su música, más que todo música de época, y tendremos también la gratísima presencia de la banda blanca de la Armada del Ecuador, que nos acompañará con sus aires marciales. Igual ellos nos van a dar un acompañamiento con las banderas y todo lo demás, para que tenga esa marcialidad propia del evento. Así que, pues Dios mediante, pues sacaremos adelante un año más, este es el año número 13, algunos preferirían que diga 12 más 1, del saludo a la aurora gloriosa. Pero sin duda, aparte de supersticiones, hemos vencido otras cosas más. Absolutamente. Tengo por ahí una frasecita que dice, el guayacileño nace donde le da la gana, así que si usted nos está escuchando en algún momento desde cualquier otra parte del Ecuador, o desde cualquier otra parte del mundo, lo instamos a que se levante tempranito, y haga su propio saludo a la aurora gloriosa en su ciudad, en su comunidad, en su país. Estamos todos bienvenidos a recibir este 9 de octubre de Libertad. Vamos a hacer una pequeña pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez y usted nos puede escribir sus comentarios o sus sugerencias a mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o puede también comunicarse con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, etc. Regresamos. Mesa de Análisis Arte Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura. Estamos conversando con el doctor Fernando Mancero que nos hace una invitación. Esta es una invitación muy especial porque ya no es simplemente a que vayamos y nos encontremos en el monumento La Fragua de Vulcano a las 4 y media de la mañana para el Salud a la Aurora Gloriosa sino a despertar esa aurora de la libertad en cada una de nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros países si estamos en otro lugar. Fernando Mancero, ¿qué no más implica esta logística de hacer un saludo a la Aurora Gloriosa? Porque de hecho, ya a las 4 y media de la mañana en el monumento La Fragua de Vulcano en la Plaza de la Administración en medio del Palacio de lo que era la Gobernación que ahora es la Universidad de las Artes y el Palacio Municipal hay ya bastante gente a las 4 y media de la mañana pero supongo que eso implica una organización previa y una coordinación con varias organizaciones. ¿Quiénes son los que ayudan? ¿Quiénes son los que apoyan? ¿Y cómo se hace algo así? Bueno, a lo largo de los años hemos ido aprendiendo todo esto y hemos encontrado gratamente con muchas personas que quieren colaborar porque pues la Aurora Gloriosa básicamente se hace con un presupuesto mínimo si es que no es cero sino que el dinero, este tipo de cosas a veces es casi accesorio porque el voluntariado característico del guayaquileño es el gravitante y el central. También hay que agradecer la credibilidad que a lo largo de los años la Fundación y el evento en sí ha adquirido porque que una persona se levante a las 4 de la mañana para que esté a las 4 para las 5 a las 5 la hora que fuere de la madrugada a un evento en que no le van a dar nada y va a estar parado todo el tiempo realmente es sorprendente pero no le damos nada físico pero le damos algo espiritual las personas que asisten se encuentran con un evento y un momento tan especial como es el amanecer y el amanecer cantando nuestro himno viendo el cielo el color de nuestra bandera y evocando a los patriotas evocando al medo que lo tengo justamente aquí atrás evocando sus ideales que no solo eran de libertad sino de paz un hombre adelantado totalmente a sus tiempos cantando este himno que como dice Parcio Balcastro puede ser cantado en una iglesia porque no evoca cañones ni sables evoca paz y amor efectivamente hablas hablas de libertad hablas de paz y me viene a la mente el saludo a la aurora gloriosa del 2019 que tuvo que empezar no a las 4 y media a reunirse sino a las 5 y un segundo porque estábamos en toque de queda porque había habido una manifestación grande en octubre del 2019 a nivel nacional entonces es impresionante como a pesar de haber tenido esas limitaciones de todas maneras la gente se volcó a las 5 y un segundo de la mañana a saludar a la aurora gloriosa realmente era conmovedor porque llegamos tan al apuro luego del toque de queda que la gente que estaba que pensaba asistir de que de hecho asistió se ofrecía a acomodar las cosas yo le cargo esto y yo le llevo lo de allá porque todos lo sentimos propio esto es nuestro y nosotros queremos que siga así y se expanda siempre se hizo hincapié que si bien es cierto la fundación lo organiza es de todos porque nosotros el doctor Mancero y todos los que organizamos algún día nos vamos a ir pero nosotros queremos que esto siga por sí mira tú doscientos y que le hacen los barrios doscientos un años y sigue las ideas de libertad de José Joaquín de Olmedo sí justamente hace un rato evocaste estas palabras de que guayaquileño es mejor dicho que los guayaquileños nacemos donde nos da la gana y en efecto es así al principio quizás pensábamos que deberían intervenir solo guayaquileños de nacimiento en forma inconsciente lo hacíamos en realidad pero el razonamiento y la realidad guayaquileña no da para ese tipo de exclusiones porque Guayaquil es una ciudad inclusiva que a lo largo de su historia ha acogido a gente de todo el país y de todo el mundo y esta gente también ha acogido a su ciudad como propia hay muchos ejemplos de gente muy conocida y muchos anónimas que ya se han olvidado de donde vinieron quizás lo evocan de vez en cuando pero sienten en su corazón el latir guayaquileño que es el latir de la libertad por eso yo les digo guayaquileño es todo el que es amante de la libertad así que por eso todos están invitados muchos de los que van a participar en la aurora de este año no son guayaquileños de nacimiento pero han entregado tanto a Guayaquil que lo son y Guayaquil los siente así así que muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias Fernando Mancero y gracias también a ustedes nuestros queridos televidentes quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos ya saben están cordialmente invitados para levantarse temprano y acompañarnos en el saludo a la aurora gloriosa al pie del monumento de la fragua de Vultano en la plaza de la administración en Guayaquil Ecuador pero también desde sus casas o sus trabajos o sus comunidades o los países en donde en este momento ustedes estén viviendo gracias y espero contar con el honor de vuestra sintonía la próxima semana soy Karina Galvez y esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Ollac hasta pronto de la Universidad Católica Gracias.